Buenas Promisers, hoy tengo un vídeo que me habéis pedido mucho sobre qué va a pasar con Manuel y Hanna, con nuestro Januel, aunque creo que mis teorías no os van a gustar mucho, os voy avisando. Lo único que puedo decir es que tanta paciencia será recompensada. Ya sabemos que se avecina la boda de Manuel y Jimena, que ya comenté que podemos esperar más o menos para la primera o segunda semana de mayo, según vayan emitiendo los capítulos. Ya lo sé, ya lo sé, sé que nos gusta y sé que estáis disgustadas porque Jan y Manuel aún no se encuentran pese a vivir bajo el mismo techo. Así que hoy os voy a hablar de lo que creo que va a pasar basándome en varias fotos del rodaje y por supuesto en lo que podemos ir intuyendo por los diálogos de los personajes. Hay que tener en cuenta que Jimena, y esto es spoiler gordo así que cuidado, sigue en la serie. Paula Lozada, la actriz de Jimena, sigue grabando. Por lo tanto, su presencia en la serie, en la promesa, en la casa, en el palacio, tiene que seguir siendo justificada. Por eso es casi seguro que sí, que se van a casar. Porque si Jimena, tal y como están las cosas, no tiene el sí quiero de Manuel y se convierte en su esposa, no tiene ningún sentido que siga la promesa. De todas formas, esta teoría que os voy a contar sobre cómo va a ser el reencuentro entre Hanna y Manuel tiene como base uno de los diálogos y una de las tantas escenas de Jimena manipulando a Manuel. Porque ahora bien, y os lo voy a decir ya porque creo que es mejor abrir esta herida de cuajo. Creo y ojalá me equivoque, pero Hanna y Manuel van a estar meses sin verse. Meses para reencontrarse mucho, mucho tiempo. Esta horrible situación tiene un lado bueno. Y es que aunque estén tanto tiempo sin verse, para nosotros no va a ser tanto tiempo. Me explico. Tenemos muchas tramas que están llegando a un punto muerto. Véase por ejemplo Pía ocultando su embarazo, Salvador en la guerra o Lope intentando acercarse a María Fernández. Por no hablar de Martina, que sigue sin mover ficha, o la ausencia de Leonor, que tampoco puede quedarse toda la vida en París. El otro día, mientras veíamos a Jimena hablar a Manuel de su viaje de boda soñado y del largo viaje que quiere hacer en un trasatlántico, se me encendió la bombillita. Entonces me puse a atar cabos en mi cabeza. Los guionistas podrían tener una forma de revolver todas las tramas y echarles combustible de cara a la segunda temporada. Y es que, aunque quizás soy yo leyendo demasiado entre líneas, mirad el panorama que tenemos. Por un lado, Manuel, amnésico, está siendo manipulado por Jimena y Cruz. Si se casan, ¿cuánto duraría ese matrimonio? ¿Cuánto tardaría Manuel en reaccionar? Y Hanna, ¿cuándo la vería? Porque viven bajo el mismo techo, como hemos dicho, se hace demasiado complicado darle viabilidad a la unión de Manuel y Jimena en tales circunstancias. Por eso es que Jimena y Cruz quieren aislarlo, pero en la promesa esto es muy difícil. Aunque es posible, como os voy a decir ahora, que hayan encontrado un modo de separar a Manuel del resto de su familia. Por otro lado, tenemos a Pia. No nos dejan de hacer énfasis en que no puede seguir así y en que el embarazo será evidente tarde o temprano. Estando ya de unos 4 o 5 meses, podemos descartar un aborto natural, pues sería demasiado traumático y doloroso para ella. Bueno, y para nosotros, vamos, yo tengo que ver esa escena y me muero. ¿Para eso que hubiese abortado en su momento cuando ella quiso? ¿Cuando era voluntaria la cosa? No, 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 no. Casi seguro que Pia va a terminar dando a luz. El problema es que esa trama tiene pocas soluciones salvo la marcha de Pia de la promesa, aunque es posible, como os voy a decir ahora, que haya otro modo de resolverla. También tenemos a Leonor, que está en París y sabemos que no va a volver. Pero sería muy extraño que no visitase más a su familia, ¿no? A no ser que haya un modo de que Leonor vuelva a la promesa, como os voy a decir ahora. Más de lo mismo podemos decir de Salvador. Yo he sentido un poco forzado que ya sea preso de marroquíes y que un compañero suyo incluso esté de permiso en la península y haya ido a la promesa a dar las noticias. Porque solo hace un mes que se fue. María Fernández necesita tiempo, tiempo para poner en orden sus sentimientos, guardar luto y decidir cómo saldrá adelante. Igual Lope. Si no, todo va a parecer demasiado apresurado y yo creo que no vamos a empatizar con esta relación. Es posible, de nuevo, que haya un modo de resolver esta trama. Igual que es posible también que se asiente la posición de Martina en la promesa de cara a la segunda temporada. Otro que también tiene de momento billete de ida es Curro. Se supone que está todo dispuesto para que marche a un colegio jesuita británico. Solo falta que su tutor le examine. Y aunque es posible que si hereda todo del varón no quiera seguir estudiando, pues ya vemos que mucho no le entusiasma, creo que mandarlo lejos una temporada sería la estrategia que Lorenzo usaría para hacer y deshacer a su antojo. Recordad que siendo menor de edad, Lorenzo como padre y tutor administraría sus bienes. Pero claro, se va a ir Curro de la serie imposible, a no ser que haya un modo de resolver esta trama. Porque Promisers de mi corazón, o mucho me equivoco, o la promesa está alineando todas sus piezas para moverlas a una nueva casilla de salida de cara a la segunda temporada. En otras palabras, tras la boda de Manuel y Jimena, habrá un salto temporal. Esto es pura especulación, pero me parece la forma más orgánica de dar aire a muchas tramas y resolver otras tantas que de otra manera solo podrían concluir o avanzar con la marcha de un personaje durante un largo periodo de tiempo. Así que sí, pongo la mano en el fuego porque va a haber un salto temporal. Pensadlo, las lunas de miel de la época, aunque no se hacían necesariamente tras las bodas, duraban meses, incluso años para los más ricos. Incluían viajes como el que quiera ser Jimena y que en teoría le va a pagar su tío Gervasio. Ay, Gervasio, Gervasio, ¿cómo la vas a liar? Nueva York, La Habana, Caracas... Seguramente ese itinerario incluya una parada previa en Canarias y después de Caracas, en Recife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Y después vuelta a España. Este viaje, ya imaginaréis, tomaba su tiempo. Puede que incluso un año, no como los cruceros de ahora, que sueltan a los turistas con tres horas para ver una ciudad. En un principio yo pensaba que esta conversación iba a revelar que Manuel era hidrofóbico y entonces jamás habría accedido a eso que contaba Jimena, dándole a nuestro piloto favorito la prueba de que todo lo que sale de la boca de Lady Moño son patrañas. Sin embargo, ahora me inclino por pensar que si vemos tanto arrumaco y beso es porque Manuel, inválido como está, cree a Jimena y la cree una buena chica, así que trata de esforzarse en volver real sus inventos. Porque siente el pobre que eso es la verdad. Cuando se entere de que están abusando de él, pues imaginaos, espero que sea una reacción de órdago. Este viaje de novios es la oportunidad perfecta para Cruz y Jimena. Manuel estaría lejos de cualquier influencia nociva, véase Catalina o Hanna, durante meses. Jimena podría así manipularlo a su antojo y asegurarse de consolidar el matrimonio. Yo insisto en que un matrimonio con un amnésico es nulo, pero claro, si hay un salto temporal, yo no contaría con que Manuel recuperase la memoria hasta después de este, después de su viaje, que es cuando por fin se reencontraría con Hanna. Las camomila Airlines entonces van a tardar en despegar, creo yo. El salto temporal también permitiría que Pia se ausentase unos meses de la promesa fuera de cámara. De este modo, la seguiríamos teniendo como ama de llaves, solo que ahora ocultando la existencia de su hija, con ayuda de Candela y Hanna. Y sí, yo pongo la mano en el fuego porque será una niña y se llamará Candela. Su ausencia fuera de cámara serviría para mover a otros personajes, pues Cruz tendría que nombrar un ama de llaves temporal y me juego el cuello a que no va a ser Petra. Su candidata seguramente sea Teresa. Su personaje crecería así y aunque volviese a ser doncella tras el regreso de Pia, creo que el puesto de responsabilidad, más lo que ha vivido por el varón, terminará de cimentar su nuevo carácter, mucho más luchador. Teresa tiene todas las papeletas para terminar siendo una feminista y obrera revolucionaria de armas tomar. Obviamente, repito, para nosotros Pia no se habría ido nunca, porque tras el salto temporal estaría ya de vuelta en la promesa. Del mismo modo, el salto temporal podría conllevar una visita de Leonor, por supuesto, fuera de cámara, la cual podría a su vez mover la trama de Martina. De ese modo, un poco se continuaría la relación de Leonor con su familia, sin necesidad de depender de la actriz, que sabemos que no va a volver de momento. La desaparición de Salvador durante tanto tiempo también daría libertad a María Fernández, cuyas decisiones podríamos entender mucho mejor. No es lo mismo cambiar de novio cuando el tuyo lleva desaparecido un mes que un año, ¿no? Y de nuevo, este salto permitiría que Gurro marchase a estudiar sin que el personaje saliese de la serie. Ni lo sueñes. Como Pia, estaría ya de regreso, un año más maduro, más independiente y quizá está más seguro de sí mismo tras alejarse del ambiente tan tóxico en el que vive. Y ojalá con un novio inglés. Como veis, un salto de unos meses o un año daría aire a prácticamente todas las tramas y justificaría muchos de los giros de guión que estamos teniendo. Porque de otro modo, yo no sé cómo van a resolverlo de Pia, por ejemplo. Las pistas están ahí y yo las he intentado descifrar para vosotros. ¿Estaré en lo cierto? ¿Me equivocaré? Pues ya lo veremos. Yo solo digo que mi porcentaje de aciertos de momento es brutal. Pero además, el salto temporal a lo que yo supongo sería el verano de 1914, si se supone que Gurro ha terminado el curso, precipitaría la promesa hacia el hecho que marcaría toda una era. La primera guerra mundial, o guerra europea, como se la conocería aquí entonces. Ese ambiente de cambio y conflicto iría de perlas con el arranque de la temporada, ya que la guerra, igual que los nuevos capítulos, pondrán patas arriba la normalidad que hemos conocido. Y hasta aquí mi vídeo. Seguramente, más adelante, si al final tenemos salto temporal, hablaré sobre qué tramas podría traer la llegada de la primera guerra mundial a la serie. Con todo esto voy cerrando. Espero que me digáis en los comentarios lo que os parece mi teoría, lo que os parecen mis elucuraciones. Yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, ya veremos. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like que me ayuda mucho y suscribíos para que sigamos creciendo porque cada vez somos más promisers. Y bueno, como siempre, si tenéis más hambre de historias de época, pues tenéis mi libro Postbellum ambientado en 1920, tenéis el link en la descripción y seguramente lo estéis viendo ya aquí arriba en el vídeo. Y además muy pronto, bueno, me callo, no voy a decir nada. Con esto me voy a despedir. Así que nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!